de Ciudad Juárez, algo que algunos están pendientes de observar. Tú tienes el reporte. Sí, así es, Román. Muy buenas noches, muy buen evento, Román, a la espera del resto de los contendientes a la Alcaldía de Ciudad Juárez. Los compadres Cruz y Rogelio Loya firmaron este jueves un compromiso por la paz promovido por la diócesis de Ciudad Juárez y organismos de la sociedad civil. La firma se dio durante el encuentro con los candidatos a la presidencia municipal y se llamó precisamente en el marco del evento Diálogo Nacional por la Paz, celebrado precisamente en el Instituto del Tecnológico Local. Fíjate que ayer el obispo de Ciudad Juárez subrayó la importancia de firmar el compromiso, lo que dijo, simple y sencillamente, es de mucha trascendencia. Destacó que la ciudadanía y la iglesia deben de ser artesanos a favor de la paz. Vamos a escuchar lo siguiente, Román. Ciudad Juárez, primer lugar en violencia intrafamiliar, primer lugar en violaciones, primer lugar en pornografía, en pornografía infantil, o sea, situaciones terribles y que urge, urge trabajar de la mano los tres niveles y la sociedad para poder resolver estas situaciones. No podemos ir cada quien por distintos caminos en este tema. Estamos llamados a unirnos, caminar juntos, construir la paz. Porque nos permite desde lo local empezar a trabajar y como decía el señor obispo ahorita, caminar juntos. A mí me queda claro que por supuesto debemos de tratar de caminar juntos en todos los temas, pero el más importante es, o de los más importantes, es el tema de la paz y de la seguridad. Yo agradezco de verdad mucho la oportunidad. Los otros cuatro aspirantes robarán el día de mañana.